Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo. Continuamos en esta grabación y para una mejor explicación con la cuestión del piso. Estoy viendo que están sacando bastante lodo ahorita y que están poniendo piedra, explíquenos por qué razón ya yo lo hice pero usted como maestro de construcción me imagino que tiene una mejor respuesta. Sí, lo que pasa es que como la tierra aquí es bien fina y como tipo barro, entonces estamos sacando lo que es lo más lodo que se pueda y como hay piedra suficiente aquí, pequeña, entonces estamos en una cama de piedra para tirar encima ya el firme, la fundición de cemento. De puro cemento va. Cemento va bien cargado, se ve también. Bien cargado, sí, sólo son 35 paladas por bolsa la que lo estamos echando. ¿Esa es la estándar para hacer pisos o qué? Sí, sí, es 35 paladas por bolsa. Ajá, bueno, así que ahí estamos observando, continuamos viendo en estos momentos, es así como usted mi amigo que ve esta pantalla puede ver el proceso de construcción y vamos a ver si se puede pasar el camarógrafo allá al fondo, porque también luego está Martín haciendo el hoyo de la fosa, ¿verdad? ¿Cómo está la cuestión ahí? No, pues sí, ya le marqué allá y se puso en la mañana ya a hacer el agujero para la letrina, donde lleva a depositar el sanitario y tal vez creo que lo lleva, ya lleva más de un metro ya. Lleva avanzado, ¿de cuánto le dijo que lo hiciera grande? En lo hondo le dije que, si le da tiempo que le da los dos metros. Ajá, ¿y de ancho? De ancho lleva uno veinte por uno veinte. Sí, es suficiente, grande. Grande, grande. Y como lo que pasa que este es beneficio propio para él, ahí él decide entre más grande lo hace mucho mejor. Entre más hondo, mejor para él, porque así le rinde más, pues. Exactamente. Y es que les comentaba aquí a los suscriptores de que aquí en la zona no hay proyecto de aguas negras. Sí. Ese solo está en el centro de los pueblos. Sí, solo en los pueblos. Aquí en las áreas rurales no hay. También les estaba comentando de que aquí vamos a poner el desagüe a la cuestión del techo para que vaya a dar a la pila y que así se pueda llenar la pila, ¿va? Ajá, ya colocando el canal se le deja ya el desagüe que si sigue lloviendo que se le llene la pila. Amigos que ven esta pantalla, seguimos trabajando el día de hoy y es así como continuamos grabando en este proceso de construcción. Entonces Martín está trabajando en el pozo, ¿va? Sí. Vamos a, quiero pasar aquí un poco. Es ahí como estamos observando mis amigos el proceso de construcción. Aquí en estos momentos seguimos enfocando y aquí era donde estaba la roca grande que ya Martín logró quebrar y la quitó de ahí. Y gracias a eso pues hemos tenido bastante piedra la cual se ha utilizado en la construcción del piso, ¿verdad? Porque como les vuelvo a repetir, está bastante blandito, pero gracias a toda esa piedra que se ha ido tirando ha sido posible hacer ya una parte de piso. Entonces es así mis amigos como seguimos trabajando. Y también quiero comentarles que la tubería por ahí para la cuestión del baño también ya está puesta, ¿verdad? Entonces lo que va faltando solo es hacer las instalaciones, ¿va? Las instalaciones, sí. Exactamente. Entonces las instalaciones ya ustedes en unos momentos aquí el camarógrafo les va a enfocar. Mientras tanto la cuestión de las aguas negras va a ir a dar a ese hoyo, exacto. Es a ese hoyo donde va a ir a dar todas esas aguas negras, ¿verdad? O sea, yo no les estoy hablando mis amigos del agua de la pila. O sea, del agua que se va a utilizar para lavar la ropa. No, yo no estoy hablando de eso, ¿verdad? Porque ya es agua, se va a ir por un canal ahí por la calle donde corre toda el agua, ¿verdad? Entonces ya eso va a ser otra situación. Así que amigos, mientras tanto pues la única que va a ir a dar allí es el agua negra, ¿verdad? Las aguas negras, o sea, la del baño, exactamente. Es de esta manera amigos como continuamos grabando en esta hora de la tarde. Ya tenemos la una de la tarde y es así mis amigos como se avanza en este proceso de construcción. También vamos a en unos instantes enfocar el lugar del baño. Porque quiero comentarles que ya en el baño ya se colocó la tubería, exactamente. Bueno, pero de desagüe. Sí, poco bien. Sí, entonces yo lo que quiero mostrar aquí es que ya se colocó la tubería de desagüe. Falta todavía la del agua y todo eso, ¿verdad? Falta el agua, la del baño. Exacto, falta la del agua, la del baño, todo eso, ¿verdad? Pero ya la tubería de desagüe ya está instalada. Poco a poco esto se va realizando, poco a poco esto se va concretando. Y es así como hemos llegado pues hasta el punto donde estamos. Es así mis amigos como estamos avanzando y avanzando poco a poco en este proceso de construcción. Gracias a todas las personas que ven la pantalla de Ediciones Mendoza. Es así como estaremos llegando a la parte final de este proyecto. También en los próximos días se irá trabajando nuevamente en la cuestión del piso. Porque les cuento mis amigos que todavía falta por hacer el piso de los cuartos. Ese todavía está pendiente. Y en el transcurso de los días será como se irá construyendo el piso de los cuartos. Porque esto es paso a paso y lo importante es que eso va a ir secando. Porque vamos a estar pues con un día de descanso y luego ya continuamos trabajando. Tal vez en ese día va secando más aquí el interior de esta construcción. También quería mostrarles aquí una ventana. Voy a salir aquí. Esa ventana. Quiero comentarles a los amigos de que aquí tenemos esta ventana. Las cuales se van a realizar ya en los próximos días. Ya el maestro encargado para poder hacer estas ventanas pronto estará brindando detalles. Aquí le vamos a poner balcones y celosilla. Hoy no va a ser ventana que abre. Exacto. Hoy no va a ser ventana sólida sino que va a ser balcón y celosilla. De esa manera vamos mejorando como les digo. Cada vez que se va haciendo una construcción la idea es hacer mejor que la anterior. Porque de eso se trata. De hacer las construcciones cada vez mejor. Y con la inclusión de los beneficiarios en las labores de trabajo. Es así mis amigos. Como vamos mejorando. Es así como vamos realizando los proyectos de construcción. Y una vez más quiero darle las gracias a todos. A cada uno de los suscriptores donadores. Que con su granito de arena han hecho posible. Han hecho posible que este proyecto de vivienda pueda estar hasta este punto. Exactamente hasta este punto verdad. Gracias nuevamente. De mi parte pues feliz contento porque estamos llegando a cumplir una meta. Próximamente ya vamos a hablar de la boda verdad. Una persona encargada que anda apoyándole ya en la cuestión de sacar todos estos papeles. Porque es difícil que los pueda sacar ella sola. Pero ya en eso estamos trabajando. Y como les volví, vuelvo a repetir. Las personas que van a ser madrina o padrino de accesorios. Pues váyanse comunicando. Váyanse incluyendo. Váyanse, vayan mandándome ese mensaje. Para que nos pongamos de acuerdo verdad. Porque ahora si ya se llegó el punto. A que el que va a ser padrino de vestido, madrina de vestido. Se vaya comunicando. Aunque eso ya. La madrina de vestido ya la tenemos. La madrina de traje para Martín también ya está verdad. Entonces es así como vamos a ir realizando el proceso de esta boda. Gracias, muchas gracias a toda la gente que ha estado pendiente con estas imágenes. Vamos llegando a la parte final. Saludos, me despido y será hasta la próxima. Gracias.